Yo creo que los resultados del último año ratifican lo que son los campesinos de Cienfuegos. Una fortaleza para esta provincia que en el año incluso de la pandemia más difícil no dejaron de hacer. Estuvieron donde más falta hacía, estuvieron en nuestros hospitales, entregaron donaciones, fueron de los primeros en estar cada vez que había un llamado y yo creo que es lo que se demuestra hoy también. Gracias por ver el video.